¡Hey! ¡Hola! Aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película biográfica basada en la vida de un aldeano llamada Manji, el hombre de la montaña. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Un hombre está parado en el pie de una montaña, la cual ha destruido completamente su vida. Y a base de esto, él decide que va a destruir la montaña. Es el año 1960, y nos encontramos en la aldea de Gelore. Inmediatamente se muestra cómo un adulto mayor lo regaña a su hijo, Dashrat, por vender una cabra por un pico y un martillo. Luego se explica cómo esta aldea está en la zona más desertada de India, y cómo por décadas no ha sucedido nada. A base de esto, para llegar a la ciudad más cercana, es necesario pasar por alrededor de una montaña enorme. Se muestra cómo Dashrat va hacia la montaña, y empieza su trabajo de destruir la montaña, aguantando las burlas de la gente que pasa por su costado. Luego se muestran escenas explicando que Dashrat nació en una familia pobre, de la clase social más baja, y cómo, por costumbre, desde temprana edad lo casaron a una chica llamada Panguniya. Luego se muestra cómo el padre de Dashrat ofrece a su hijo como trabajador para pagar una deuda que el padre tenía, pero Dashrat terminó huyendo hacia la ciudad. Después, ya en el presente, se muestra cómo han pasado dos años, y el padre de Dashrat todavía sigue regañándolo, y tampoco nadie lo ha ayudado a romper la montaña. La gente solo se ríe de él, y le dicen que está loco, ya que se pone a hablar con la montaña, y Dashrat admite que tiene toda una pelea por delante, y que nunca va a olvidar todo lo que sucedió. Luego, regresando al año 1956, en la ciudad de Wazir Gung, un hombre está paseando por plaza, y su mirada cae en una vendedora de juguetes. Luego, otro muchacho empuja a la chica, y ella trata de lanzarle barro a la cara del que la empujó, pero de casualidad le cae al joven que la estaba mirando. Luego, disculpándose, lo ayuda al joven a limpiarse, y de repente escuchan a la gente regocijarse. Resulta que el gobierno ha emitido una ley sobre la abolición de la intocabilidad. Luego, en un autobús, el joven habla de que trabajó como minero de carbón, y que está regresando a su casa. Sus acompañantes simpatizan con él, pues tiene que pasar por el camino alrededor de la montaña. Luego, el joven Dashrat llega a la aldea, y se sorprende. Han pasado siete años desde la última vez que estuvo allí, y nada ha cambiado. Hasta Mujilla, un nuevo dueño de propiedades, sigue como siempre haciendo lo suyo debajo de un árbol. Dashrat luego los saluda a los aldeanos, abrazándolos, pero solo recibe respuestas físicas agresivas, y los aldeanos le dicen que en la aldea a nadie le importa lo que diga el gobierno. Luego, golpeado y hecho un traste, él regresa a su antigua casa, y se encuentra con su padre, el cual también le pega, y el padre le dice que por fin el malagradecido regresó. Luego ellos van a recoger a la esposa de Dashrat, pero el padre de ella no quiere entregarla por nada, le dice que ya huyó una vez, y que ya encontró a alguien más adecuado. De repente, comienza una pelea entre padres, y Dashrat le dice a su padre que se tranquilice, que Dashrat no la necesita a su esposa. Pero de repente, justo aparece la vendedora de juguetes, resulta ser que ella es su esposa, Pakunija. Dashrat se queda perplejo y no lo cree, encima dijo que no la necesitaba. Pero el padre de Pakunija al final los bota a Dashrat y a su padre. Más adelante, Dashrat encuentra a Pakunija en el mercado, y la lleva hacia un costado para que no los vean los padres de ella. De ahí se empiezan a divertir, van a diferentes lugares a pasarla bien, y de pronto, Dashrat le compra a Pakunija un brazalete. El siguiente día, ellos se ven a escondidas, y él le regala una versión miniatura del Taj Mahal, y le ofrece a Pakunija escaparse con él, pero ella se pone a dudar. Dashrat ni siquiera tiene trabajo, pero él le promete que hará todo lo posible para hacerla feliz. Pasa el tiempo, y un día le dicen a Dashrat que a su mujer se la están dando a otro. Entonces, él inmediatamente se va a la casa de su suegro con un hacha, y amenazando a todos, al final los evade. Pero la tienen escondida a su esposa dentro de su casa. Luego él escala hacia el techo, hace un hueco en el techo de paja, ve a Pakunija y le pregunta si es que va con él, o si es que decide irse con el nuevo marido y llorar el resto de su vida. Ella decide irse con Dashrat, a pesar de la oposición de su familia, y la familia comienza a perseguirlos. Llega la noche, y los persecutores se dan cuenta de que los han engañado. Resulta que la pareja se escondió en un pozo de barro. Luego, bajo la luz de la luna, empiezan a limpiarse de un lago, y se alegran de que ya están juntos. Nos adelantamos al año 1965. Dashrat sigue rompiendo las piedras de la montaña, pero se cae, y luego se enoja. Siente que la montaña se ha estado burlando de él, pero no importa, él la va a destruir. En la noche, el padre de Dashrat lo regaña, ni siquiera ha podido hacerle ni un rasguño a la montaña. ¿Cómo espera hacerlo solo, si ni el gobierno lo ha podido hacer en 20 años? De repente, Dashrat empieza a recordar cómo Pakunija hacía los juguetes que vendía, cómo los adornaba, pintaba y llevaba al mercado. Recuerda cómo un día, el hijo de Mujilla, llamado Ruab, empezó a molestar a Pakunija, y Dashrat con sus amigos aparecen y la defienden, generando una pelea. Pero esto solo decepciona a Pakunija, y ella le pregunta si es que Dashrat no confía en ella. Más tarde, en la noche, Dashrat le lleva una almohada de seda, y le pide disculpas y admite que cometió un error, pero que él no puede soportar cómo le lanzan miradas a su esposa. Él no deja de pedir perdón, hasta que en un momento, ella le confiesa que está embarazada, y Dashrat se regocija. Mientras tanto, Ruab ataca la casa de la familia de Dashrat, pero no lo encuentran. Así que se llevan a su amigo y a la esposa de su amigo, y los separan. Luego, en la mañana, la esposa de su amigo la encuentran muerta. El amigo se lleva a su casa a su esposa, y comienza el funeral, prendiendo en llamas a su casa con su esposa adentro. Luego, el amigo se va. De vuelta al presente, Dashrat sigue haciendo su trabajo en la montaña, y aparece el reportero, Alok Ya. Alok vino a verlo al loco, y comienza a conversar con Dashrat. Allí, Dashrat le explica que para él, la montaña es una herida del alma, y que esa herida no sanará hasta que termine su trabajo. De vuelta al pasado, Pagunija empieza a entrar a un pequeño lago, y de repente comienza a dar a luz. Las mujeres que están cerca vienen a ayudar, mandan a llamar al marido, y termina dando a luz a un niño. Luego se muestra cómo la familia vive pobre, pero feliz. Más adelante, una noche, Dashrat le pide a su esposa que le dé una hija. Luego se muestra cómo los hombres están trabajando en el campo, y cómo Pagunija está atravesando la montaña para traerle comida a su esposo. Pero de repente se desmaya. Por suerte la encuentran, y la comienzan a llevar al hospital. Pero el camino es muy largo. Llegan al hospital, pero el doctor le dice a Dashrat que no pudieron salvar a Pagunija, pero que la hija nació saludable. Desde ese día, la montaña se volvió el peor enemigo de Dashrat. Es el año 1966, y la gente ya no es tan escéptica con relación a lo que hace Dashrat, porque ha reducido el tiempo de subir la montaña por una hora. De repente aparece el padre de Dashrat, e igual lo regaña. Le dice que tiene que trabajar y mantener a sus hijos. A base de esto, Dashrat encuentra a unos vendedores, y les ofrece un servicio. Él lleva los productos a través de la montaña, y recibe dinero a cambio de ello. Los vendedores aceptan. Un día unos niños lo visitan, y les cuenta que cuando termine con la montaña, aparecerá una carretera por la cual pasarán todo tipo de vehículos. Después, Alok de nuevo visita a Dashrat, pues está inspirado por la sabiduría del aldeano. Y Dashrat le recomienda a Alok abrir su propia compañía de periódico, ya que eso no puede ser más difícil que romper una montaña. Luego, el padre de Dashrat le informa que la aldea se va, ha llegado a una sequía, y que ahí ya no puede vivir, pero Dashrat decide quedarse. Luego se muestra cómo todos los días rompe piedras, y en las tardes entra en un pozo, y empieza a lamer las piedras, pero ya casi no hay humedad. Un día, Dashrat de nuevo vacía la montaña. Él golpea una piedra, y de repente la piedra comienza a caer, y le muestra a Dashrat un pequeño arroyo, y en el agradecimiento abraza la montaña. Él considera que la montaña le salvó la vida. Luego, de nuevo empieza a golpear las piedras, y se encuentra de repente con una serpiente. Esta lo muerde en un dedo del pie. Él le pone una banda alrededor, y con la ayuda del martillo y el pico, se amputa el dedo y se desmaya. En eso, en sus sueños ve a Pagunija corriendo, y escucha el sonido del agua. Él regresa a sus sentidos, y ve que está cayendo lluvia. Luego se muestra cómo la gente regresa a la aldea. Es el año 1969, y rebeldes, liderados por el amigo de Dashrat que se fue, entran a la casa de Mujilla. El amigo acusa a Mujilla de varios crímenes, y ordena que sea colgado. Dashrat aparece, y es el único que está en contra de esta decisión. De repente aparecen soldados del gobierno, y comienzan un tiroteo, en el cual le disparan al padre de Dashrat y muere. La siguiente mañana, el reportero Alok visita de nuevo a Dashrat, y le dice que quiere hacer un reportaje sobre lo sucedido. Pero Dashrat está enfurecido, y le dice que él no tiene derecho a juzgar sobre lo sucedido. Después, Alok le muestra a Dashrat su periódico, demostrándole que le hizo caso al consejo de Dashrat. Luego se muestra cómo a la ciudad llega Indira Gandhi, como resultado de su campaña electoral. En ese momento, Dashrat piensa dirigirse a ella, y pedirle ayuda con hacer una carretera a través de la montaña. De repente, el escenario comienza a despedazarse, y Dashrat ayuda a que no se caiga completamente el escenario. De todas maneras, él luego llega a acercarse a Indira, y logra pedirle ayuda. Luego, de nuevo en la montaña, Dashrat sigue trabajando, y aparece Ruab, el cual ahora es el nuevo líder de la aldea, y le ofrece a Dashrat conseguir dinero del estado para ayudarlo. Luego, Dashrat pone su huella digital en una petición, y los oficiales se ríen, ya que Dashrat no tiene idea de cuánto va a costar construir esa carretera. Luego, después de un tiempo, se muestra cómo los hijos de Dashrat han crecido, y cómo su hija le dice que pronto se va a casar, con un hombre que se enamoró de ella, y del cual ella también se enamoró. Pero el padre del novio no está contento, porque también tiene una hija, así que Dashrat le ofrece a su propio hijo. Luego, en las bodas, Dashrat les desea lo mejor a los recién casados, y les pide cuidar a sus padres. De ahí, le pide a la montaña probar la boda, ya que los hijos de Dashrat no tienen madre. Es el año 1975, y Dashrat observa cómo Ruab está haciendo dinero de las piedras que Dashrat mismo ha roto. Luego, Alok y Dashrat visitan a un oficial, y averiguan que todo el dinero para la carretera ya fue recogido, y hasta ya lo gastaron. Luego, Dashrat visita a Ruab, pero no logra conseguir que se diga la verdad. Y luego se burlan de él, le dicen que Deli está lejos, y que nunca llegará allí. Y esto resulta ser cierto, porque Dashrat no tiene dinero para pagar el pasaje hasta Deli, y simplemente lo botan del tren. Entonces Dashrat decide recorrer esos 1300 kilómetros a pie. Un día, Dashrat utiliza como frazada un pedazo grande de tela con eslóganes, y sin darse cuenta, termina volviéndose jefe de una manifestación. Luego, él trata de entrar al hogar del primer ministro, pero un policía se burla de él, y le ordena que lo pongan en un tren, y lo regresen a su aldea. Llega a su aldea, se duerme, y de pronto ve a Pagunija. Ella le dice que está sorprendida de que por una pequeña dificultad él se rinda, y Dashrat decepcionado le explica que ya está viejo, y que ya no tiene fuerzas. Ella después le dice que él dijo que le construiría a ella un Taj Mahal. La siguiente mañana, Dashrat se dirige a la montaña, y ve a gente trabajando y se alegra, ya que por fin no está solo. De repente llega Ruab con un inspector del departamento forestal. El inspector le dice que Dashrat no tiene permiso para romper la montaña, y le pregunta qué pasó con las piedras rotas. Luego Ruab acusa a Dashrat, y lo llevan a Dashrat a la cárcel. En la siguiente mañana, una gran manifestación, liderada por Alok, se junta en la puerta de la cárcel. Ellos están de huelga, y piden que liberen al santo Dashrat. Luego el jefe de la policía libera a Dashrat. Llegamos al año 1982, y por fin los aldeanos sacan del camino la última piedra. La carretera por fin está lista. Luego la gente se comienza a divertir y a festejar, y en medio de toda la gente, Dashrat ve a su Pagunija. Después de 52 años desde que comenzó a hacer la carretera. Después de 30 años de haber terminado de hacer la carretera. Después de 4 años desde que murió Dashrat, el gobierno por fin decidió hacer una carretera en el año 2011. ¿Qué puede hacer solo un hombre, si es que está dispuesto a dar su vida para lograr un sueño? Un simple aldeano indio demostró al mundo que la fe y la paciencia del ser humano puede superarlo todo. El gobierno indio pagó el funeral de Dashrat, y esa fue la manera de agradecer de las autoridades. Pero después de que se estrenó esta película, la cual fue hecha en el idioma hindú, Dashrat se volvió famoso, y empezaron a contar de él en todas las familias indias. La historia del hombre de la montaña, Dashrat Manji, sigue viviendo. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.